Más, quiero más que buscar una nueva serie Quiero salir y sentir de la intemperie Son mejores cosas de la vida, claramente son tecnología Sé que hablamos cien veces al día, al monitor yo nunca pesaría Quiero decirte que hoy, más que muchas veces Mi corazón se exprimió, y estoy muy consciente Que la tristeza y la dicha siempre, ni siquiera harán el día que sea tu mente Más vale conocer a esta gente, porque en la vida están constantemente Y si esta maldición, realmente es gran bendición Y si el camino es, mejor que el lugar que voy Que recoprimos calma, mientras que no el alma Solo es tú y yo Y mejor opción Enfrentándonos A un mundo de amor Más, quiero más que saber la tendencia al frente Y quiero sentir que en verdad estarás presente No quiero esto, es una maleta mía Cuando me quede yo sin batería No significa, no significa lo peor del día No significa lo peor del día Pidar sin like se superferiría Y si esta maldición, realmente es gran bendición Y si el camino es, mejor que el lugar que voy Que recoprimos calma En lo que añora el alma Solo es tú y yo Qué mejor opción Enfrentándonos Como un mundo de la luz Como un mundo de la luz Como un mundo de la luz Solo es tú y yo Solo es tú y yo Qué mejor opción Enfrentándonos A un mundo de horror Solo es tú y yo Qué mejor opción Qué mejor opción Qué mejor opción Enfrentándonos Enfrentándonos A un mundo de horror Solo es tú y yo Qué mejor opción Enfrentándonos 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 ¡Apuntando! Soy el Espíritu ¡Primed por el sol! ¡Primed por el sol! ¡Apuntando! 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 baby! апuntando! - 5Aw!! Si nos toca a mí, siempre un tuyo Cuando estamos junto a tuyo Cuando estuvo junto a tuyo Cuando estamos junto a tuyo Somos junto a tuyo Cuando está junto a tuyo ¡No! Gracias por ver el video